Bienvenidos a la asignatura de orientación y consejería psicológica. Resultado de aprendizaje. Al finalizar la asignatura, como estudiantes van a ser capaces de aplicar los sustentos del counseling, desplegando estrategias de intervención, a partir de enfoques psicológicos y habilidades profesionales para el diseño de programas de prevención, promoción e intervención, en función a la unidad de análisis, respetando los principios éticos profesionales. En esta asignatura abarcaremos cuatro temas divididos en cuatro unidades. El primero de ellos trata sobre aspectos básicos respecto a la orientación y consejería psicológica. Luego abarcaremos la intervención en el ámbito clínico. Posteriormente, intervención para la resolución de conflictos en el campo educacional y organizacional. Y culminaremos con la intervención comunitaria en salud mental. Sistema de evaluación. Sistema de evaluación. Modalidad semipresencial. Gente que trabaja. Vamos a abarcar distintos rubros en este sistema de evaluación. El primero de ellos es la evaluación de entrada, que se realizará en la primera sesión y consta de una prueba objetiva con un peso total de 0%. Luego se evaluará el consolidado 1 a través de actividades virtuales, evaluación individual teórica con una prueba mixta y un peso total de un 20%. El examen parcial constará de un proyecto grupal teórico práctico y se evaluará a través de una rúbrica con un peso total de 25%. El consolidado 2 se realizará actividades virtuales, trabajos teórico prácticos con un peso total de un 20%. Y finalmente, la evaluación final. Se van a evaluar todas las unidades a través de un proyecto grupal teórico práctico con una rúbrica de evaluación y con un peso total del 35%. Recordemos que esta asignatura no aplica a la evaluación sustitutoria. Modalidad semipresencial distancia. Va a evaluarse la evaluación de entrada a través de una prueba objetiva con un peso total del 0%. Esto se realizará en la primera sesión. El consolidado 1 constará de una prueba mixta con un peso total del 20%. La evaluación parcial constará de un proyecto grupal teórico práctico con un peso total del 25%. El consolidado 2 será a través de un trabajo grupal teórico práctico que también tendrá un peso del 20%. Y finalmente, la evaluación final. Se van a evaluar todas las unidades a través de un proyecto grupal teórico práctico con un peso total del 35%. Recordemos que en esta modalidad tampoco aplica a la evaluación sustitutoria. Es así que iniciaremos nuestra asignatura haciéndonos una pregunta muy particular. ¿De dónde surgen los contenidos que dan soporte a nuestra orientación y consejería de nuestros pacientes? Los dejo pensando en esa pregunta e iniciemos juntos esta asignatura.